Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor, estamos de vuelta en Coliseos en contra de un Nokra de inteligencia 194, interesante, vamos con el herrame que lo tenemos full vitalidad y full daño, empujes, es un herrame bastante, no complicado, pero bastante difícil de utilizar los herrames en el aspecto de lo que es la defensa, suelen ser bastante complejos, pero no está mal. Entonces me voy a acercar por este apartado de acá y a ver que procede contra esta okra, porque ya por ventaja ya inició ella, ya tomó la delantera, entonces ya tiene un poco más de ventaja y este mapa lo bueno es que es pequeño, me sirve muchísimo para poder llegar a meter lo que viene siendo empujes, ya que sabemos que mi herrame va de empujes y ahorita actualmente lo tenemos con 1100 de inteligencia casi y 137 de potencia. El herrame funciona muy bien, le hemos ganado a bastantes jugadores poderosos o estamos casi cerca de ganarles, pero bueno, veremos para donde corre, que de momento no me encuentra, así que hay que beneficiarnos de eso, que si bien se queda por aquí, yo voy a aprovechar obviamente, meter un doble y hacerle un poquito de daño. Me voy a ir por acá atrás, es que yo creo que el abrojo lo metió por aquí no, ah pues no, perfecto, perfecto. Ok, el doble, aquí llega, vamos a meter este repulsiva, bueno sería así, solapada y creo que el doble no se va a poder mover, sin embargo haremos esto así y yo creo que me quedo igualmente por aquí atrás, ok? Ok, a ver, veremos que procede, bueno, repulsiva mal puesta porque no soy muy bueno, ya se las saben, pero igualmente creo que viene bien porque se va a comer la venena, que esto si me imaginé que haría. Y a ver si no se encuentra, que de momento él tiene 6 PA o 10, creo que 10, ok, aquí me mete explosiva, creo que le sobran 2 PA, si no me equivoco, le sobran 2 PA, ok, mete abrojo, obviamente pues para que me trague el abrojo, sin embargo, creo que aquí no sé si procede a acercarme, porque esta baliza realmente me estorba, si me quedo aquí le puedo pegar, pero me voy a comer un montón de daño y me puede matar gente, entonces, no lo sé Rick, creo que me voy a acercar, si me voy a acercar, aunque puede ser también bastante malo, quién sabe, ya veremos, si meto una repulsiva, no es tan grave el asunto, ok, se desconectó, perfecto, a ver, me gustan estos combates es porque no son de gente tan OP, pero sé que sin resistencias, con triple baliza me mata, entonces aquí lo rodeamos bastante bien, la verdad que sí, y creo que yo me he jugado mal en esta pelea, he jugado mal porque me he posicionado bastante, bastante mal, sin embargo, estamos bien, supongo, ¿no? a ver, ok, muy buena ahí, ok, una explosiva más, muy bien, bueno, nada mal el daño, nada mal realmente, si me coloco aquí, le pegamos doble, de hecho, sí, aquí lo vamos a acercar, y ya lo matamos, ¿no? o sea, de una, ahí está, perfecto gente, le ganamos, que le ram, pega muy duro, muy duro, eh, como no tiene resistencia a esta okra, realmente pega muy duro el ram, y ahí se nota bastante el daño, es lo que me encanta de este, de este personaje, que es cierto que, eh, los ram no suelen ser, de momento, muy buenos en uno versus uno, ya que, todos sus hechizos, son en línea recta, en el aspecto de inteligencia, y agilidad, y el de fuerza, pues igual, o sea, lo que es trampa de masas, y trampa mortal, a diferencia del engaño, lo único que lo cambia, pero, funciona muy bien el ram, realmente, nunca he visto un ram, en dentro del top, así, que ustedes digan, aquí está, tiene mucha cuota, pero mira, un error 200, 1580 de cuota, es bastante bueno, ¿no? ok, tenemos el encuentro en Yopuka, que viene siendo de los más malos, a menos que tengan arco, realmente, el arco, funciona muy bien, y no he visto lo de la actualización que les van a hacer, gente, pero bueno, este Yopuka tiene poquita vida, creo que le podemos ganar sin problema, porque tampoco tiene mucha resistencia, y, es lo malo de los Yopus, que, tienen que ir como un sacro, full vitalidad, y el problema es que estos no se curan, así que, pendientes con eso, mira, de primeras, voy a gastar lo que viene siendo de repulsiva, me voy a acercar, y de una vez, ir poniendo un doble, ok, voy a colocar una trampa solapada por acá, y me voy a acercar por completo, o sea, yo sé que puede ser bastante malo, pero, me voy a acercar por completo, por si acaso, y el doble lo acerco también, porque como no es de inteligencia, no se va a curar, y el doble me hace bastante beneficio, en el aspecto de lo que vienen siendo las trampas, ¿no? Ok, se sigue bosteando, mientras no haga esta intimidación, todo bien, perfecto, aquí, el doble llega, entonces, lo que hacemos, sería meter solapada, repulsiva, me acerco un poquito, que me acerque de más, yo sé, pero es para esto, trampa envenenada, y me voy a hacer, para acá abajo, ok, perfecto, aquí, se come un pequeñito carrusel, que no le baja tanto, porque mi ram no es de carruseles, igualmente, el daño no está mal, son 1.100 de daño, y lo tenemos en 2.500 de vida, ok, veremos para dónde gana, para dónde va a ir, o qué onda, no está mal, no debería acercarme, pero lo voy a hacer, y principalmente meterle mala sombra, ok, y a ver, entiendo que yo lo voy a bajar más, si por ejemplo, le metemos doble golpe solapado, y una repulsiva, ok, ya que me beneficia bastante el empuje, y aquí la estorbamos un poquitito, ahí está, mira, le bajamos durísimo, tiene mala sombra, así que este hechizo funciona súper bien, para minimizar los efectos aleatorios, y a ver, fíjate que no me baja tanto, por eso, muy bien pensado, pero igualmente pega durísimo, mete bastante bien, sin embargo, aquí se le van 660 de vida, entonces, lo que haremos, es pegarle 2, así, muy bien, y una trampa de zapa, y el jugador termina por fallecer, perfecto gente, creo que hemos mejorado muchísimo con el RAM, ustedes saben que yo soy malísimo con él, pero en estos días, en estas fechas, he estado jugando bastante DOFUS, sin grabar, lastimosamente, pero sí he estado jugando bastante DOFUS con el RAM, y he aprendido un poquito más de él, pero bueno, como les repito, en anteriores videos he dicho que vamos a cambiar ya los sets, a hacerlos económicos, porque quiero que vean lo bien que te puede servir armar un personaje económico, mira, me voy a colocar acá, uy, uy, tiene mucha vida gente, yo no me debía haber colocado acá, mira puesto acá, bueno, no importa, pero les repito que un set económico funciona muy bien, porque no te gastas tantas camas, y la verdad que está muy, 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 pero que muy divertido, cuando peleas, por ejemplo, contra jugadores que van súper mamadísimos, llenos de camas, y a veces puedes llegar a ganarles, la verdad que la dificultad es bastante, bastante genial, a ver, vamos a pegarle full, pero en este caso, sí me voy a hacer invisible, porque como es de fuerza, o bueno, igualmente los de agilidad, suelen llegar a curarse bastante, voy a poner acá, a ver, él va 12, 7, será que me encuentra, a ver, ok, mete difracción, que me puede servir bastante el escudo, y a ver, esto me beneficia, muy mal de su parte, porque me beneficia, pero horrible, o sea, lo que viene siendo el escudo, si yo empujo el chaffer, son, tengo 8 pm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, igualmente no llego, o sí, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, no, no llego gente, bueno, vamos a avanzar, voy a irme con todo, no importa si pierdo, tengo las ganas de atacar con todo, creo yo, o no, no lo sé, no sé si atacar con todo, bueno, ya estoy aquí, así que, vamos a atacar con todo, ok, bueno, le atacamos con todo, probablemente vaya a querer correr, por eso no quería meter golpes o al apado, pero, pero bueno, lo que va a hacer es meter máscara a sobal, mete coraza y doble martelo, aunque creo que se cuesta 4 PA, entonces, tiene que decidir, sabiamente, que hacer, no, a ver, ok, mala decisión, eh, creo que bastante mala decisión, ok, perfecto gente, lo matamos, eh, lo matamos, que es cierto que me placa, pero creo que le puedo hacer daño suficiente, no me puedo mover nada, eh, a ver cuánta vida le queda, cuando le yamilla se muere, difícilmente, como lo mato, es que le van a regresar la vida al desgraciado, podría ser liberación, y yamilla, perfecto gente, perfectísimo, bueno, salieron las cosas bien, increíble, que se me haya ocurrido, pensé que no lo iba a poder matar, porque, pues, ahí con yamilla, si me salía el daño máximo, si lo mataba, pero normalmente es el daño mínimo, entonces, era bastante riesgoso, sin embargo, andamos gente, nos vamos con 1038 de cota, que le repito, si ustedes quieren disfrutar bastante los coliseos 1 vs 1, no se preocupen por la cota, entonces, ustedes simplemente armense un personaje como ustedes quieren, no se adapten a los jugadores, que se ponen un montón de resistencias, como yo lo hacía, porque, realmente, se vuelve bastante aburrido, y mejor armarlo así como te guste, y tú juega como te gusta tu personaje, y ya está, como siempre, gente, nos vemos hasta la próxima, bye bye.